El Deportivo Alavés vuelve a la élite. El equipo que dirige Luis García Plaza ha logrado, después de un año interminable, con dos eliminatorias de por medio, la tercera de las plazas que dan acceso a estar el próximo año en la primera división del fútbol español, que supone en lo económico un salto para una entidad como el Alavés y para su masa social hasta dónde puede llegar el crecimiento y la evolución de la plantilla. Es lunes, es 19 de junio de 2023, soy Sergio F. Núñez y hoy, en Marca Daily, cómo ascender a primera le cambia la vida al Alavés. Marca Daily 42 jornadas y dos eliminatorias por el ascenso. Ese es el camino que ha tenido que recorrer el Deportivo Alavés para volver a la élite del fútbol español. A ser Villalibre de penalti y en el minuto 119 de partido lograba el gol que devolvía el sueño a toda la afición babazorra. Jaime Mateos es el experto de Radio Marca en la segunda división de nuestro fútbol y le he invitado al podcast para comprender la manera en que este ascenso le cambiará la vida al Club de Vitoria. Hola, Jaime. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Tú piensa que este año era la temporada de los cinco trasatlánticos, que el Deportivo Alavés no tenía la mejor plantilla de esos cinco. Granada y Levante, por ejemplo, tenían más nivel y más recursos en su primer equipo. También incluso la Unión Deportiva Las Palmas. Y ahí hay con el Eibar, ¿no? O sea, tú piensa que el Alavés ha sobrevivido y ha conseguido un ascenso en el año en el que más competitividad ha habido por subir de forma directa. Y si luego encima le sumas que el año que viene van a estar ahí Levante, Eibar, Español, el Real Valladolid, el Elche, más posiblemente Real Zaragoza, Oviedo o Sporting, que se sumen también a la pelea, pues creo que era una cuestión de, no te digo supervivencia porque económicamente está bien el equipo, pero subir este año con la complicación que tenía esta temporada lo cambia absolutamente todo. Lo primero es lo que tendemos a fijarnos cuando se da un salto cualitativo y de categoría como este, es lo económico en el crecimiento que puede suponer a nivel facturación, nuevas incorporaciones, salarios... A ver, en cuanto a números, el Deportiva a la vez va a pasar de ser el noveno equipo en cuanto al límite salarial en segunda división, con unos poco más de 9 millones, a estar entre los tres últimos de primera, pero claro, multiplicando por 5 el límite salarial y esa posibilidad de fichar y de acometer operaciones que va a necesitar, porque creo que en lo deportivo, Sergio, el año pasado se fueron en torno a 15 futbolistas, este año yo creo que una reforma total como la que hizo el año pasado va a tener que hacer esta para volver a primera, porque de lo que hay en la primera plantilla, más allá de Tenaglia, de Sedlar, de Apkar, de Sibera, de Luis Rioja, de Salva Sevilla, vamos a ver por edad, de Jason Remeseiro y alguno más, yo creo que el resto no tienen nivel para ser titulares en primera división, o sea que tiene que cambiar mucho y va a tener que hacer una reforma casi íntegra. Granada, Unión Deportiva Las Palmas y ahora a la vez los tres mejores equipos de la categoría y quienes se han ganado un puesto en la élite del reporte rey en España, sustituirán el año próximo a Español, a Elche y a Valladolid. ¿Podrá el último en llegar a pelear de tú a tú con los grandes? ¿Cómo ha sido su año en lo deportivo? Pues ha sido un año bastante complicado, Sergio, porque sin ser la mejor plantilla de la categoría, prácticamente empezando desde cero con un Luis García Plaza, que sí que es verdad que ha conseguido convertir al Alavés en un bloque ultra sólido y tremendamente competitivo, probablemente el que más de la segunda división, no ha sido un año fácil porque casi siempre ha ido a rebufo de Granada, de Ibar, de Levante, bueno, Levante un poquito menos quizás, pero sobre todo de Ibar y de Las Palmas, le ha costado mucho meterse entre los primeros y casi siempre ha estado en puestos de promoción, salvo alguna jornada así un poco suelta, ¿no? Es verdad que tiene la opción, llega con opciones, la jornada 42 de subir directo si hubiera ganado en Gran Canaria y se queda a un pelo, a una situación de mano a mano de Villalibre con Álvaro Valles y luego fíjate el playoff, ¿no? Un playoff contra el Eibar, completamente cerrado, completamente complicado, de dos equipos muy sólidos y muy correosos y luego ya cuando el Levante estaba celebrando el ascenso en la final, se encuentra con ese penalti y esa dosis de fortuna con ese penalti de Robert Pierre, ¿no? O sea, ha sido un año muy complicado, muy difícil, pero yo creo que es un ascenso merecido y sobre todo con mucho mérito porque no era el equipo más vistoso de la categoría ni el que más calidad tenía, pero que con Luis García Plaza ha conseguido hacer un bloque tremendamente sólido. El Alaves ya hizo un cambio cuando descendió, paradójicamente. En una rueda de prensa que dio el director deportivo, Sergio Fernández, ya dijo que lo que urgía para poder volver a la máxima categoría lo antes posible era volver a recuperar las señas de identidad del deportivo a la vez con la nueva plantilla que iban a configurar. Se ve que consideraba que esas señas de identidad no estaban tratándose como merecía. Ahora yo creo que la idea es mantener el proyecto. Desde luego lo que le va a venir muy bien es económicamente al club porque descender y volver a ascender el año siguiente siempre es bueno porque al final si no consigues ese ascenso duele un poquito en la cartera del club el tener que quedarse en segunda. Y veremos por qué estrategia opta la dirección deportiva. De momento José Anqueregeta, máximo accionista del club, ya ha dicho que lo que urge ahora es contratar buenos jugadores y realizar un buen bloque para poder mantenerse en primera y a ser posible sin sufrir, que es lo que le ha pasado a la vez esos seis años que ha estado seguidos en primera antes de descender, que se mantenían pero sufriendo mucho. Vamos a ver si el club es capaz de conseguir una plantilla con la que no se sufra, por ejemplo, el año que viene. Es Gary Suárez, periodista de marca en Vitoria y que sigue el día a día del Alavés. Gary, ¿cómo ha sido el proceso dentro del club para llegar a donde están hoy? Al final la urgencia era volver a subir a primera lo antes posible. Hubo una limpia de jugadores bastante grande porque en primera lo cierto es que el Deportivo Alavés tiraba mucho de cesiones. Entonces, pues bueno, desde ese descenso sí que hubo bastantes jugadores que ya no se quedaron. Y bueno, pues esos fichajes también ayudados por Luis García Plaza. Ayudados me refiero a que el entrenador, bueno, pues recomendó unos jugadores de los que él confiaba y esos fueron los cambios principales. Hacer una plantilla unida, un bloque, que es lo que le ha llevado al Deportivo Alavés a poder volver a ascender rápidamente. Dentro de dos meses arrancará la máxima competición de fútbol en España con las ilusiones a flor de piel y los objetivos claros. ¿Por dónde pasa el siguiente nivel del Alavés? Gary, ¿de qué manera el equipo de Luis García Plaza pretende afrontar el año y el reto que se les viene? Yo creo que es, bueno, pues volver a tener una racha de varios años seguidos en primera división, a ser posible no sufrir, pero bueno, ya se sabe que a los equipos que acaban de ascender, pues normalmente les cuesta, ¿no? No es lo mismo enfrentarse a los equipos de segunda que a los que te vas a enfrentar en primera, que te van a venir unas bestias pues tipo, no sé, Betis, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, todos los conocemos. Yo creo que el objetivo es mantenerse, evidentemente, y como decíamos antes no sufrir tanto, no estar ahí al límite, en los puestos de descenso hasta el último momento, sino conseguir la salvación lo antes posible y luego a partir de ahí, pues hacerlo lo mejor posible y quedar lo más arriba que se pueda en la tabla. Un año complejo en el que el ascenso se ha decidido en el último minuto del último partido y de penalti. El guión ha sido de película de terror, pero qué manera de disfrutar de una competición que año a año se sigue confirmando como una de las grandes ligas europeas. Enhorabuena al Deportivo a la vez por lograr el ascenso a la primera división del fútbol español. Gracias a Jaime Mateos y a Cari Suárez por hacer posible este episodio de Marca Daily. Nosotros nos escuchamos mañana con una nueva historia del podcast diario de Marca. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez. Ahora me toca para terminar decir una frase, porque la dije el día del mal la ganamos, la dije el día del iban y ganamos. Voy a intentarlo, ¿vale? Pero bueno. Gasteis eta araba osoa. Gurekin dago. ¿Vale? Goas en gloria.